bienvenidos a los resultados de super astro del jueves 21 de abril del 2022 con super astro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo mil veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo astrosol y el número ganador es 2 cuatro dos ocho signo cáncer si quieres ser el próximo en ganar pues no olvides darle me gusta suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo felicitaciones a todos los ganadores a continuación otros resultados los no 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 n no no no